Veanle, no le suelta la mano Marco Cortés a Lili Tellez, ahí le está agarrando, no sé si se alcanza a apreciar, pero aquí está la mano de Marco Cortés, de la cintura incluso poquito más para abajo, yo no sé si esté permitido o si esté moralmente aceptado que se agarre así de la cintura a una persona con la que no tienes ningún vínculo familiar, pero bueno. Su opinión secretaria de Gobernación, permítame yo soy una dama, gracias. Y en el momento del fin de semana, pues se vio en una trifulca con sus compañeras senadoras, llegó Lili Tellez muy jiji, muy acá, dándosela desde la próxima candidata a la presidencia, y llegó el momento en que le preguntaron, Oye Lili Tellez, ¿y qué pasa con la delincuencia inmobiliaria del Partido de Acción Nacional? ¿Qué pasó con este político de apellido alemán? Y pues Lili Tellez nomás se quedó con la sonrisa. Vamos a ver el video, porque se la tuvieron que llevar prácticamente a empujones. La agarra Marco Cortez de una mano y le dice, vente pa' acá y cállate la boca, casi casi le dice, vamos a ver el lenguaje corporal. La verdad es que, pues muy mal Lili Tellez, y por cierto tenemos también el testimonio de un compañero panista de la senadora, que, pues dice que la llama, pues prácticamente la bajeza, así que, pues vamos a ver este video de la bajeza, cómo se la lleva Marco Cortez, ahí fíjense, para empezar, el abrazo de Marco Cortez, ella se siente ahí como que la invade su privacidad, porque le dice, a ver, como de, ¿por qué me estás llevando? ¿por qué me estás abrazando así? Pero pues Marco Cortez dice, mejor la abrazo, mejor me la llevo a la fuerza, que dejarla hablando. Vamos a escucharlo, vamos a ver el video, y ahorita lo seguimos analizando. Estas son las ayudas que le mandan a la candidata de la corrupción. ¿Qué opinan de Cristian Monrédic, presidente? Corrupta. Mucha corrupción. No opinan nada de Cristian Monrédic. ¿Qué opinan de Cristian Monrédic? Corrupta. ¿Qué opinan de Cristian Monrédic? Y no dice nada. Ni Marco Cortez, ni ningún corrupto, hipócrita del Partido de Acción Nacional dice nada. Y aquí, véanle, no le suelta la mano Marco Cortez a Lili Tellez. Ahí le está agarrando, no sé si se alcanza a apreciar, pero aquí le tiene agarrada la mano y no se la suelta. Así como diciendo, ay Lili Tellez, ya cállate la boca, nos pones aquí en predicamento. Y véanle, aquí ya le suelta, pero con la mano abajito le está empujando. Y la cara de Lili Tellez con su sonrisa de que, no sé qué decir, qué bueno que me está llevando. Pero no me quiero ver como que él es el que tiene el poder. Quiero ver como que yo me voy. Y aquí se regresa y vean su sonrisita ahí de, pues no sé de qué. Pero aquí está la mano de Marco Cortez, de la cintura e incluso poquito más para abajo. Yo no sé si esté permitido o si esté moralmente aceptado que se agarre así de la cintura a una persona con la que no tienes ningún vínculo familiar. Pero bueno, esto se hace de manera pública y lo hizo yo creo, pues para tratar de evitar que la señora, para que la senadora siguiera hablando. Ahí se la lleva ya totalmente. Y como que hubo después un agradecimiento de gracias por sacarme de ese predicamento. Pues el caso de Christian Von Reddich sigue ahí pendiente de resolverse y serán las autoridades jurisdiccionales las que finquen responsabilidades. Por lo tanto, pues hay ahí en el Partido de Acción Nacional, hay una, ahora sí que va a ser un efecto dominó. Va a caer Christian Von Reddich y van a seguir impulsando, van a seguir cayendo las fichas. Yo espero que pronto se lleve, pues a cabo este juicio, que sea pronto, que sea sumario, que se presenten todas las pruebas y que al final de cuentas, pues se sepa la verdad, porque somos, son varios los agraviados de, y sobre todo la causa, porque se robaron todo el dinero del sismo, que es una información muy interesante. Vamos a ver, a lo mejor los próximos días voy a hacer un video de esto, pero ya hizo un video muy bueno el Chapucero Today. Y se lo recomiendo, ¿no? Yo creo que de este tema no hay más que explicar, él ya lo hizo de manera puntual, de manera correcta, así que los invito a ver su video. 25 minutos se aventó el Buel Mau, una persona que admiro mucho, su trabajo en particular, no lo conozco en persona, pero su trabajo, vaya que lo admiro, y le deseo lo mejor a su canal. Ahora, vamos a escuchar en otro tema lo que dijo el gobernador de Yucatán, el hispanista. Reconoce, en primer lugar, los logros del gobierno federal en el avance para el sureste de México. Reconoce la alianza que hay entre el presidente López Obrador y el pueblo. Y tercero, pues reconoce que Lili Tellez, pues es una persona que actúa con bajeza política. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Lo que dijo el gobernador Mauricio Vila Dosal. Hay unos panistas, Lili Tellez, que dice que cuando llegue, voy a meter a López Obrador a la casa. ¿Tú, si llegas a la presidencia, vas a hacer lo mismo? No, mira, yo creo que este escenario de polarización, a mí mucha gente me ha dicho, no, gobernador, es que tú podrías ser un buen presidente, pero te tienen que conocer más. Si es cierto, quieres ser presidente, tienes que ser conocido. Y la manera más rápida de volverte conocido es atacar al presidente de la República. Pues yo no voy a hacer eso por volverme conocido, porque sería una bajeza política. Y mucho menos cuando hoy tengo una muy buena relación de trabajo con el presidente de la República, que lo más importante de todo es que le está dando resultados a mi Estado. Te acabo de hablar de los números históricos que tenemos, de los proyectos que tenemos. Entonces, a mí se me hace que hay que ser muy responsable con lo que uno dice. Porque, acuérdate que luego ese tipo de declaraciones que terminan persiguiendo a lo largo del tiempo. Yo lo que creo es que este país necesita que nos unamos. Y el estar metiendo a la gente a la cárcel sin tener ahorita un juicio, culpables, pruebas, pues se me hace que está fuera de lo que deberíamos de tener en este país. Yo soy de la idea de que nos unamos los mexicanos, de que busquemos lo mejor de las diferentes visiones que hay de país y que podamos generar un proyecto que no deje a nadie atrás, que incluya... Pues ahí está. Y es que no solo le ha quedado mal al pueblo de Yucatán, sino que le ha cumplido. Y le ha cumplido también el presidente López Obrador a todo el pueblo de México. Ahora, muy buen mensaje de Mauricio Vila. La verdad es que creo que de la oposición, creo que es de las mejores cartas. Y podría decir de las mejores cartas, de las únicas cartas que tiene la oposición, presentable. No voy a decir que no sea un corruptazo, pero es una persona presentable. No meto las manos por él. Pero el caso de Mauricio Vila, Javier Corral, pues son políticos que desde mi punto de vista deberían tener más proyección en nuestro país. Pero es desafortunado que Marco Cortés siga al frente del Partido de Acción Nacional y sea la figura que los está bloqueando. Las únicas... Los únicos presentables para apoyar a la impresentable Lili Tellez que la trae de aquí para abajo y hasta de la cintura la agarra. Pero bueno, y aquí está Lili Tellez también increpando al secretario de seguridad, al secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Vamos a escuchar. Buenas tardes, secretario. Buenas tardes, ¿cómo estás, senadora? ¿Qué pasó con el evento protocolario con las camionetas de la diputada Andrea Chávez? ¿Perdón? El evento de la... protocolario que mencionó la diputada Andrea Chávez. Ay, no sé, no sé a qué se refiera. ¿Por qué hace uso de camionetas mindadas que se tiene una gobernación? No sé a qué se refiera. ¿No sabe usted? No. ¿Y qué opina del I.Q.E., del presidente de ahora respecto a los lujos del... respecto a los lujos del general secretario? No, no tengo ninguna opinión. ¿No tiene ninguna opinión del I.Q.E.? ¿Le parece bien? ¿Le parece bien que el general secretario de la defensa, UCE, haga esos privile... tenga esos privilegios? No tengo ninguna opinión, senadora. ¿Le parece bien? Muchas gracias por su opinión, secretario de Gobernación. Permítame, yo soy una dama. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Permítame, yo soy una dama. Pues lo dudo mucho. Pero bueno, aquí está Lili Tellez increpando al secretario de Gobernación. Que, pues desde aquí yo retaría a Lili Tellez si tan interesada está en preguntarle al secretario de la Defensa Nacional ¿por qué no va al cuartel y lo increpa de la misma manera? Porque es muy fácil, es muy fácil increpar a una persona que no tiene la responsabilidad. Yo, por... a Adán Augusto le preguntaría temas de gobernación, temas que tienen que ver con sus actividades. ¿Por qué voy a molestar yo a un político para preguntarle de otro político, no? Al final de cuentas me parece muy mal. Lo dijo... lo dijo Mauricio Vila, gobernador de Yucatán. Pues una bajeza política el hacerte fama criticando al presidente de México. Pero bueno. Llegamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos así que en forma te actúa y pon a México al macho. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!